Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Siguelo, vámonos pa' la danger zone Que lo que la llevan sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te vas guardón Si lo estás pensando vete con niki que yo no creme en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo voy a irte en el incalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tu foco Sé que te gusta el luz y tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony Hasta ese cina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaqui, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaqui, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con todo, si lo vi tú sin que mueve el montón Que te marca el jean, dura como dumbbell sin ir al jean Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonkan Ya caché ese Pokémon, tu pelo es el jacquimón Pa' la Yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Parece una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina, bong, yo llevo pa' ser la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki A tu asesina, 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 a tu asesina ¡Gracias!